Cuando sus restos mortales van a ser enterrados en la Catedral de Ávila, es unánime el reconocimiento del mérito increíble de Adolfo Suárez por haber pilotado la transición que llevó a España de una dictadura a un régimen democrático y de libertad. Y para obtener el éxito en aquella dificilísima gestión que Suárez llevó a cabo de manera brillantísima, utilizó su extraordinaria inteligencia natural y su inigualable intuición política. Así lo primero que hizo fue escuchar y comprender a los ciudadanos que querían vivir en un país democrático como el resto de países que nos rodeaba. Luego utilizó su extraordinaria capacidad de seducción para convencer a todos los políticos de la importancia de que moderaran sus aspiraciones para conseguir el consenso que se necesitaba a la hora de construir un nuevo régimen. Ese punto de encuentro en el que todos renunciaban a algo para conseguir que todos estuvieran a gusto. Y por último, pero lo más importante, supo ilusionar a todos los españoles con un proyecto común que acabara con las querellas y los enfrentamientos del pasado y que devolviera las libertades. Pues bien, ese hombre capaz de llevar a cabo una empresa tan formidable recibió durante aquellos años llenos de infinitas dificultades los mayores y los peores ataques que ha recibido ningún político de la historia reciente de España. Yo ayer, cuando veía como muchos de los que entonces lo atacaron de forma inmisericordia le rendían homenaje, pensaba en la necesidad que nuestra vida política tiene de recuperar la concordia y la altura de miras. Y sobre todo, en la importancia de recuperar la ilusión de todos por hacer de España una nación cada vez más libre y más próspera.